Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El telescopio espacial James Webb estudiará el agujero negro que se encuentra en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que ha resultado difícil de explorar para los telescopios existentes. Una pregunta que me han hecho mucho en el canal es si va a tener la posibilidad de estudiar agujeros negros. Y el agujero negro más grande que tenemos es el que está, por supuesto, en el núcleo de nuestra galaxia. El Webb se va a unir a los esfuerzos de numerosos telescopios para comprender la naturaleza del agujero negro supermasivo, que se llama Sagittarius A, porque el centro de nuestra galaxia está hacia la constelación de Sagittarius. Es un agujero negro parpadeante, tiene una tendencia a estallar cada hora, lo cual dificulta la obtención de imágenes. Junto a los investigadores del Webb habrá un equipo que trabajará con el Event Horizon Telescope, que es un complejo de telescopios compuesto por ocho radiotelescopios terrestres, que fue el que capturó la famosa primera imagen de un agujero negro, en este caso en la monstruosa galaxia M87. ¿Recuerdan? Eso fue en el 2019. Hay también en esa época muchos videos que hicimos en el canal sobre ese tema. Que tuvo una gran repercusión mediática. Aunque Sagittarius A está más cerca que M87, esa naturaleza que tiene parpadeante hace que nuestro agujero negro propio, por decirlo así, supermasivo de la Vía Láctea, sea un objetivo mucho más difícil. Mientras que el núcleo de M87 era un objetivo constante, Sagittarius A es como que exhibe esas misteriosas emisiones parpadeantes cada hora, lo que hace que el proceso de creación de imágenes sea mucho más difícil. El telescopio web ayudará con sus propias imágenes infrarrojas de la región del agujero negro, proporcionando datos sobre cuándo se producen esas erupciones, que serán una referencia valiosa para la gente del EHT, de ese complejo de ocho radiotelescopios. Así que pueden hacer un trabajo colaborativo. Los destellos aparentemente ocurren cuando las partículas cargadas se aceleran alrededor del agujero negro a energías más altas creando una emisión de luz. Recordemos que el web, que se lanzó el 25 de diciembre, se encuentra en el medio de todo un periodo de puesta en servicio, que le va a llevar varios meses, eventualmente va a obtener imágenes de Sagittarius A en dos longitudes de ondas infrarrojas, desde una posición espectacular, allí en el espacio profundo, sin ningún tipo de obstáculos, nada de luz parásita, tiene ese enorme parasol que lo protege de cualquier tipo de radiación infrarroja, o de calor, que venga del sol, la luna y la tierra. Dado que el EHT está en tierra, esos ocho radiotelescopios, la esperanza es que los datos recopilados del web complementen los de la red terrestre y creen una imagen más limpia y fácil de interpretar. Los científicos esperan, en verdad, que el trabajo conjunto del web y el EHT brinde más información sobre las causas de las erupciones, lo que a su vez podría brindar información para estudiar los agujeros negros, las erupciones solares o la física de partículas y plasma en general. Dijo un astrofísico que participa en este proyecto, que se llama Farhad Youssef Sadeh, dice, queremos saber cómo funciona el universo, porque somos parte del universo. Los agujeros negros podrían contener pistas para algunas de estas grandes preguntas. El primer agujero negro fue descubierto en 1971, pero la primera imagen se tomó justamente en M87 en el año 2019 y eso proporcionó una prueba visual directa de que la predicción del agujero negro de Einstein era correcta. Y bueno, los agujeros negros son un campo de pruebas para los modelos y las teorías de la relatividad de Einstein y la esperanza es entonces que esta primera colaboración entre Webb y este complejo de radiotelescopios sea la primera de muchas que vendrán con posterioridad. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.